¿Qué tal? Fede Rateros, soy Marcos Catalán, también llamado Di, con dos Es, no os equivocáis. Y esto es Con Fede Rata, una semanita más con todos vosotros. Hoy vamos a hablar sobre un tema en particular, el que a mí me dé la gana, y como es el que a mí me da la gana, pues va a ser la música en los videojuegos. Ahora entiendes, psicótico, porque te había dicho que gracias por la idea. Vamos a ver, en primer lugar me gustaría hacer una distinción sobre la música en los videojuegos. Yo considero que hay dos tipos de música en los videojuegos. Un primer tipo de música, que es, bueno, en los videojuegos y en casi cualquier arte, que es la música ambiental, que es la que acompaña, que es la que está creada específicamente para nuestro producto, y un segundo tipo, que es la música licenciada. Normalmente suele haber de las, se suele mezclar. Una, yo creo que una de las particularidades o peculiaridades de los videojuegos de Nintendo es que yo recuerde, yo no puedo recordar un juego de Nintendo, de la propia Nintendo, con música licenciada. Para que me entendáis, los FIFA tienen música licenciada, los Pro ahora sí, hace unos años no. Igual que los International Superstar Soccer, que son los papás de los Pro, los Winning Eleven, allá por Japón. Esos tienen música licenciada. Lo bonito, desde mi punto de vista, a mí me gusta más, la música creada es proceso para un videojuego. Pero no me importa que tengan música licenciada. ¿Cuál es el problema de la música licenciada? Pues que si es buena, no te importa que esté. Pasa, luego tienes otros ejemplos, como los de ciertos... A ver, tú te compras ahora cualquier NBA 2K, y como no te guste el rap, pues lo llevas, chungo. Te compras algún FIFA, y bueno, tienes lo del editor para decir que esta sí se selecciona, o sea, que esta sí se reproduzca y que esta no, y demás. Pero, como no te guste un poquito en las últimas versiones, el rollito alternativo, o el rollito medio reggaeton, medio esto, ostras, lo vas a pasar un pelín mal también con esas músicas. También las músicas pueden ser muy repetitivas, aunque normalmente... Las músicas creadas específicamente para un juego, aunque normalmente se adaptan bastante mejor a lo que es el producto en sí. Antes, por cierto, me gustaban a miras de los pros, que eran bastante machaconas y muy tal, sí, pero eran completamente reconocibles, que es otra de las grandes particularidades, es otra de las ventajas de crear tu propia música, que es muy reconocible. A ver, ninguno va a ser como el tema de... O sea, hay músicas muy reconocibles y que las... O sea, que oímos un producto, o que oímos la canción, y la relacionamos con el producto, como la banda sonora del FIFA 98, la canción de Blur. Está muy bien también eso, pero que no deja de ser, o sea, no creas, no estás creando más. Vale que estás dando a conocer, que si no fuera a poner muchos de estos productos, muchos de estos juegos, no conocerías X canción, pero particularmente soy más de la opinión de que hay que crear contenido, todo lo que sea crear, arte, todo lo que sea crear, para mí, bienvenido sea. Aparte lo que os digo, que me encanta reconocer eso, oír una tal, oír una canción y decir, es de este juego, o viceversa, o ver un este del juego y decir, oír canciones tenía, ¿sabes? Continúo con el tema de la música. También hay que diferenciar entre música y efectos de sonido. Hay juegos, por ejemplo, en Wii hay un juego que tiene una música bastante aceptable, pero unos efectos de sonido tremendamente lamentables, que es el Disaster Day of Crisis. Es un juego al que le faltan 2-3 mesecitos para pulir esas cosas. No puede ser que tenga detalles tan feos como que si estás andando por la tierra, es un igual que si estuvieras andando por una reja metálica. Esas cosas están muy feas. Es uno de los apartados, no se le da muchas veces la importancia que tiene, pero hay que cuidarlo mucho. El efecto de sonido y músicas, voy a meter todo en la misma caja, es uno de los apartados para mi gusto, porque yo doy mucha importancia a la música, yo me he salido de locales de ocio y tiempo libre. Porque tienen una música absolutamente aberrante para mis oídos, y supongo que para los oídos de cualquiera, lo que pasa es que os engañáis, o sea, la música al chunta chunta, ese no le puede gustar a nadie. ¿Por qué os gusta? Porque no os deja pensar. Pues bueno, pero no te puede gustar a nadie, o sea, es como esta gente, yo no entiendo cómo puede haber gente que lleve esa música, llamadme racista a la música, o lo que queráis, pero no entiendo cómo puede haber gente que lleve chunta chunta, y reggaetón del malo, o pitbull, o cosas de estas, en el coche. Quiero decir, eso ya no lo estás oyendo porque te lo estén poniendo, lo estás oyendo ya por tu propio gusto, y disfrute, por favor, no puedes disfrutar con eso, no me lo valgo de creer, de verdad. Ay, por favor. Continúo, que me voy por las ramas. La música. La música no puede hacer a un juego bueno, pero lo puede hacer bastante mejor, desde luego. Todos conocemos a compositores como Koji Kondo, Uematsu, y tantos otros, estos por ser japoneses, pero vamos, David Wise, Wiese, nunca sé cómo se dice, que es la trilogía original de los Donkey Kong Country, y el nuevo Donkey Kong Country Returns, Tropical Freeze, por favor, en ReboGamers, cambiad ya el título del hilo oficial, que no es Freeze Tropical, que es Tropical Freeze, por favor. Y eso. Muchas veces, hay juegos que, siendo medio malillos, sí que los puede hacer buenos. Eso es verdad. Por ejemplo, yo estoy ahora jugándome al GTA IV, me estoy jugando todos los GTAs, bueno, menos el 1, el 2, el London, y los de PSP, el resto me los estoy jugando todos, o sea, los canónicos, por así decirlo, que el 1 y el 2 también lo son, pero vaya, los en 3D, el 3, el Vice City, el San Andreas, el 4, luego me pondré con la bala del Gay Tony y el de los moteros, el Lost and Done, y el 5. Vale, pues estoy con el 4. Que me está pareciendo una pesadilla de juego, después de haber jugado al 5 y de acabar de pasarme también el San Andreas, me está pareciendo una pesadilla de juego, pero ¿qué pasa? Que tiene una banda sonora brutal, pero brutal, como suele ser Norma en todos los GTA, entonces simplemente componerme la radio, o sea, claro, como tiene como 15 emisoras, pues da gusto, así da gusto que licencien una banda sonora, así de verdad que sí. Otro que tiene muy buena banda sonora es el Sleeping Dogs, pues no es tan buena como la de los GTA, porque los GTA es increíble, claro, también hay que soltar pasta para las bandas sonoras, eso hay que tenerlo muy en cuenta también, por eso muchas veces hay juegos que tienen canciones licenciadas, pero no de tanto nivel, como pueden tener los Grand Theft Auto. Y es eso, o sea, yo me cojo el coche ahora mismo en el GTA y voy con Nico escuchándome cualquiera de las emisoras. Ahora he descubierto Massive Bee, que tiene una música, un raga brutal, y bueno, aparte de las de los clásicos de rap y tal, que a mí es lo que me tiraba, aunque me tira todo. Y también puede hacer, una mala banda sonora puede hacer malo a un juego. No suele ser el caso, quiero decir, normalmente, gracias a Dios, ambos apartados, o sea, tanto el juego en sí, o sea, si un juego es bastante bueno, suele tener una banda sonora bastante buena, quitando efectos de sonido, como los que he dicho del Disaster y demás. Pero vaya, que suele acompañar, pero hay juegos que se basan en la música, como los Beat the Beat, los Rhythm, o sea, los Rhythm Paradise, o los Beat Trip, que no es que se basen en la música, sino que está todo muy integrado, forman un todo, tanto la música como la jugabilidad forman un todo. Esos son los, ¿cómo se llaman los otros estos? Los Wendan, esos son juegos musicales, pero bastante, bastante chulos. De hecho, yo los considero esos juegos más musicales y rítmicos que a juegos como Guitar Hero y el otro, que no me acuerdo cómo se llamaba, uno era de Activision y el otro era tal, pues bueno, pues el Guitar Hero y el Rock Band, yo esos casi no los considero juegos musicales al uso, no... hay que seguir un cierto ritmo, yo he jugado bastante, hay que seguir un cierto ritmo, pero tampoco hay que ser un maestro, quiero decir, o sea, yo veo más complicado seguir el ritmo y sacar buenas puntuaciones en los Rhythm Paradise que en cualquier Guitar Hero derivados. Juegos musicales también los hay, pero bueno, eso ya es completamente distinto, eso es otra clase de ritmo, o sea, musicales de bailar me refiero, todos conocéis los Just Dance, pero eso ya es otra cosa. Así que a lo que voy, resumiendo un poquito, que hay que cuidar una buena banda sonora, que seáis conscientes de las bandas sonoras de los juegos, porque hay muchísimas que se lo merecen, Donkey Kong Country y Tropical Freeze la tiene brutal, pero exageradamente buena, por cierto, la primera pantalla del tercer mundo, el de la sabana, es un ejemplo perfecto de conciliar música con la jugabilidad, con el planteamiento jugable. Luego hay otros juegos que siguiendo un esquema parecido, como los New Super Mario Bros, lo están empezando a gastar, eso de que cada vez que haga un ting, la musiquita, haga la tortuga ting, ¿sabes? Es como, eh, venga, ya, 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 que lo hace cuatro veces y está graciosete, pero ya cuando te ha matado la tortuguita, porque a mitad del salto ahí se pade y hace así, y te da, ya, pues venga, ya está, pero es distinto en el Donkey Kong, Donkey Kong es perfecto, es un juego 10. Bueno, y ahora voy a haceros un pequeño análisis y un pequeño avance de un análisis que haremos otra semana, el avance va a ser sobre el Escape from Brook Island, que, como sospecharéis, es un juego nefasto, sí señor, pero como a mí me llaman bichos, pues lo tenía que jugar, y porque me gusta también probar todas estas cosas que se da por hecho que son tan tan malas. Bueno, pues lo que veis aquí es básicamente lo que es el juego. Mantis gigantes, un pibe con una linterna que va a buscar a una chica. Ya está, ese es el juego. es una suerte de... 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 ay, ahora no me acuerdo cómo se llama. De Alone in the Dark, es una suerte, Alone in the Dark, pero con bichos y con todo vacío, con unos gráficos que parecen del salto entre la generación 32-64 bits y las primeras máquinas de las 128 bits, pero bueno, si es que si me dijeras que por lo menos es divertido, pero yo he estado jugando una hora y lo he tenido que dejar, o sea, por puro aburrimiento, o sea, increíble. Pero bueno, para resarcirme de eso, os traigo otro juego que también puede pasar por Survival, que es... este juego es mi... uno de mis top 10 de The Wii, que es el Custom Mountain. Me flipa, o sea, me encanta. De hecho, lo tengo dos veces, una vez lo tengo en inglés, que me lo compré en Amazon, creo, en algún sitio estos, se lo di a mi hermano y yo me lo tuve que volver a comprar porque no podía estar... déjamelo... no, tal. Es... A mí este juego me parece increíble, se le dieron muchos palos por su control, porque tienes que hacer los... los oídos los tienes que hacer tú con el nunchaku y poner en el Wiimote. Pero, ¿qué pasó? Se le dieron palos porque yo creo que la gente se lo pirateó masivamente este juego. Hay que ver en el manual de instrucciones cómo se hacen bien los... las invocaciones, los sellos para... La verdad es que aquí viene bastante bien explicado si lo logro encontrar... Bueno. No lo veis, pero por aquí viene. La cosa es que tú no puedes estar jugando así y tener un nunchaku y hacer así, sino que tienes que... Lo que había que saber era que había que levantar así en nunchaku y hacer el gesto. Eso viene aquí, en el manual de instrucciones. ¿Qué pasa? Que si no te lo dicen o no lo lees, pues no vas a poder jugar correctamente. Además, creo que es uno de los juegos... Bueno, primero, la historia, pues la historia tampoco va... Lo que es la trama principal tampoco va muy... muy allá, pues es... tienes que rescatar a tu hermano en el Himalaya que se ha perdido y te juntas con... das de bruces contra unos seguidores de un culto que te intentan hacer la vida imposible y... bueno, seguidores del culto y los propios fantasmas del Himalaya y tal. Bueno. Pero lo que tiene este juego, aparte de estar... de sentirte realmente solo en una montaña, bueno, gráficamente, es bastante pepino para lo que es la guía desde mi punto de vista. Vale, que es una montaña, que sea todo blanco y nevado, pero... Vale, yo creo que es bastante pepino, pero sobre todo tiene un trabajo de investigación detrás, o sea... es lo que... o sea, te puedes estar leyendo, en este juego te puedes estar leyendo como 15 horas, os lo juro. Es increíble la cantidad de información que se ha recopilado. Tiene un trabajo detrás de búsqueda de información que merece muchísimo respeto y que si sois un poco curiosos de todas estas religiones, de todos estos ritos y demás, lo vais a pasar muy bien simplemente leyendo, jugando también, pero leyendo lo vais a pasar muy muy bien. Os lo juro, uno de mis juegos top 10 de la generación Wii y... bueno, uno de mis juegos top 10, yo creo, casi de... de todos los tiempos, vamos, ahí estaría, ahí entraría. A lo mejor no entraba porque hay muchos juegos, por ejemplo, en la saga celebra, a lo mejor hay 3 o 4 juegos que son top 10 para mí, ¿sabes? O de la saga muerte también hay 2 o 3, o del metroid también hay 2 o 3, pues entonces ya está, ya hemos hecho 10, ¿no? Pero... pero vamos, si fuera solo uno de cada saga, yo creo que el Cursed Mountain lo pondría... lo pondría bastante, bastante arriba porque a mí me pareció un juegazo de estos de... decir, tengo que sacar el tiempo de algún lado para jugarlo porque no puedo... o sea, no puedo dejar pasar dos días sin tocarlo. Así que, os lo repito, Cursed Mountain de Deep Silver un juegazo, además, está completamente en castellano, o sea, tanto las voces como los textos y está bien doblado. Otra, ah, por cierto, está doblado al español. Me ha llevado un sorpresón tremendo, está doblado de aquella manera, o sea, hay voces que están mejor y voces que están... hay voces que están muy mal y hay voces que están menos mal, pero... pero está doblado, o sea, es un detalle agradecer, o sea, no me lo esperaba para nada. Aquí lo he editado a idos y... y no sé qué más deciros de él, salvo que... os alejéis. Si os gustan los survival, alejaos de ellos. Si os gustan los juegos raros de él y si os gustan los juegos raros, pues bueno, podéis darle una oportunidad. Si os gustan los bichos como a mí y tenéis tiempo libre como yo ahora mismo por desgracia, pues también podéis darle una oportunidad. Pero, aunque no podéis dejar escapar, es a este juego que yo apostaría que lo encontraríais bastante, lo podríais encontrar bastante baratillo si rebusquéis un poquito por la red. Y nada, jugando sin demora. Y bueno, chavales, solo recordaros que ya va faltando menos para el gran y ansiado Mario Kart. Así que poned las pilas, que os vaya muy bien a todos en los torneos que se han organizado en Robo Gamers. Y un saludo para toda la red Robo3TV. Se despide Marco Catalán, alias Di, para todos vosotros, con otra camiseta, esta vez del Alcoo Milenario, aunque no sé si he repetido o no. Llevan unos cuantos programillas y ya no sé quién me pongo porque no me gusta mucho verme, entonces no me estoy a ver qué me he puesto, qué me he dejado de poner. Y nada, que la rata sea con vosotros, nos vemos la semana que viene y nos seguimos leyendo por el foro. Un saludo. Un saludo.